La obra fue inaugurada y entregada el sábado pasado por el perfecto Guido Vargas, quien llegó al lugar y recorrió personalmente el tramo de la carretera. Estuvo acompañado por el asambleísta de sucumbíos, Arcadio Bustos y los pobladores del sector. La construcción de este camino vecinal beneficia directamente a cientos de agricultores y moradores de las comunidades Nueva Santa Ana y Jesús del Gran Poder, ubicadas en la parroquia Tarapoa, vía Aposa Onda, segunda línea en el cantón Cuyabeno. Durante años, los pobladores demandaban la apertura de esta vía para comercializar sus productos y vincularse directamente con otros centros poblados. El costo de la obra supera los 387.665 dólares y se encuentra finalizada en su totalidad. Me siento muy satisfecho de ver cómo mi pueblo fluye por carretera. Antes quizás en Asémila, hoy en motocicleta, en vehículos, ya podemos movilizarnos. Ya nos unifica también, vea, desde nuestro pueblo de Tarapoa Central, nos unifica San José, nos unifica también a Nueva Santana y por supuesto Jesús del Gran Poder. El presidente del recinto Santa Ana agradeció la presencia del perfecto entregando personalmente la obra y solicitó la construcción de una cancha cubierta en su zona. El señor prefecto nos ha dado toda la garantía y la confianza como la debemos tener y se la va a mantener. Estoy seguro, señor prefecto, que vamos a mantener esa confianza y así podemos seguir en adelante, compañeros. Gracias por esta gran reunión que el señor prefecto se ha dado cita para compartir acá con nosotros en lograr esta valiosa obra que se termina de construir. De igual forma, en su intervención, el presidente de la cooperativa Jesús del Gran Poder agradeció la disposición de la prefectura en entregar esta importante vía que beneficia a estas dos comunidades. Mi agradecimiento infinito para el señor Guido Vargas que nos ha visitado aquí ya que se está haciendo hasta inauguración de esta obra que es muy importante que nos ha permitido unificar estas dos comunidades como es Nueva Santana y Jesús del Gran Poder. Esta es la nueva prefectura.